Miren que carita de pendejo puse Pon la música, video, video, video Pon la música, video, 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 video Miren cuántos niños tienen ustedes Caballo viejo Sí, hasta bajar duro, pues es mejor Hay que comprar calzones pa'lante, hermano Y otra cosa Sin contar, la salida es tarde Los maridos hay que mensajeros Y ustedes aquí, hermano Este pueblo es bien bonito Tenemos todo lo que necesitamos En cuestión de salud La playa está ahora Guadalajara está ahora Como dice en México Una chingada de ciudad Eso me lo señala la señora Buena chingada de ciudad Enrique, está el señor Macaña Para ir a la calle Para ir a la calle Ay el señor Macaña Este señor Macaña Esa porque nos queda Escucha A la calle No se va a volver Si nos queda Gracias Gracias.